El Deport salvó la eliminatoria ante el Sporting de Gijón con el que había empatado a uno en el partido de ida. El conjunto asturiano fue superior en el primer periodo y en el primer cuarto de hora dispuso de varias ocasiones para adelantarse en el marcador. Se reizó el Deport en el segundo tiempo y pasó de dominado a dominador, aunque Cherisev volvió a estrellar un balón en la madera. Cuando el Sporting saboreaba la posibilidad de eliminar a otro equipo de primera división, ya peó al Zaragoza en la anterior ronda, llegó el único tanto del partido, centro de Frank y remate de Donato, una acción que lleva a los gallegos a la siguiente ronda de la Copa del Rey.